Hola les habla Cúcuta y Anderson Granada, los invitamos para que vengan y compren regalos, no pólvora para los niños, no pólvora, no queremos pólvora, no queremos más quemados, queremos es que vengan, miren, compartan, conozcan y se lleven los mejores precios de remates Cúcuta y mucho más, no a la pólvora, lleven un buen detalle. ¿Qué dice viejo Cúcuta? Tenemos uno para piñatería, lo que quieran, aquí hay, aquí hay, y cuando no hay lo conseguimos, que es lo mejor, se le apunta al cliente y se le trae. Ya no hay necesidad de ir al centro de Pereira porque los precios también son muy asequibles. No, no, igual es que manejamos precios por mayor y al detalle, aquí si alguien quiere montar un negocio, lo atendemos también y le vendemos. Eso es muy importante, lo asesoran porque él está comprando para vender, el tiempo se nos acaba, pero la verdad es que aquí hay de todo. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante y necesita comprar o de pronto usted no tiene con qué atender unos vasos, unos pocillos o hacer una arepa, aquí lo encontramos, todo al por mayor y de tal. Claro, aquí consigue todo para el hogar y necesita montar lo que quiera montar aquí hay. Y la juguetería es una juguetería muy fina, tiene importada. Sí, y nacional. Y nacional. Gente, ¿qué precios encontramos, por ejemplo, para los gimnasios estos, me gusta? A cinco mil pesos. ¡Eh, a cinco mil pesos! No, 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 ¿esto qué es, hombre? Eso es un aerosol. ¿Para qué hace el aerosol? Eso es para pintar, usted con eso pinta lo que quiera. Siete mil pesos. No, 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 definitivamente. Ahora que vienen los grados, viene todo esto, ¿qué encontramos para los grados? Para los grados encontramos la albomba, los detalles. De pronto quieren regalarle un detalle, unas bolsitas de regalo, lo que quieran, aquí lo consiguen. Y la ropa está muy bonita. Uy, qué ropa. ¿De dónde trae esa ropa? Eso es, de eso se trae el centro, de Cali, eso es importado. Y esos ganchos tan bacanos que tienes vos. Y esos bolsos. No, esos son buenísimos. Mándeme una invitación a toda la gente de la urbanización, porque se nos volvió famosos los de La Graciela. ¡Se nos volvió famosos! Que venga La Graciela, que venga los de los barrios a los lados, que vengan y que nos visiten y que lleven mercancía, que compren, que lo mejor son los mejores precios y todo, para la comodidad de la gente, que yo creo que es lo mejor. Te mates Cúcuta y mucho más. Que sigan y los invitamos para que sigan viendo Televenta Show, que es lo mejor, yo, yo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián López y quiero enviarles un saludo bien especial al programa, al mundo, al turismo. Quiero enviarles un abrazo muy fuerte y dedicarles a esta canción que dice, me quedo con las dos, la una escondida, la otra frenteada, me quedo con las dos, sigo borracho perdido, borracho de amor, borracho dolido por una traición. Ya saben, conectaditos, soy Julián López, ¿pa' qué la empujo? Si solita cae. JJ Velázquez, pero cuánto esperabas de mí, yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy. Ey, yo soy Aniel Velázquez. Juanchi Berrocal. Somos los inquietos del Vallenato y quiero enviar un saludo muy especial a Telecafé, Juanchi. Claro que sí, a Caracol Internacional. Al mundo del turismo, JJ Velázquez, él está ahí pegadito siempre al picó. Un abrazo, los inquietos, chau, chau.